Las jornadas de cambio climático y de energías renovables celebradas por legislaturas conectadas en la ciudad de Neuquén fue muy importante para los legisladores pampeanos para conocer las realidades de otras provincias tanto en lo ejecutivo como en lo legislativo y quiero destacar la importancia del uso racional y eficiente de todas las fuentes de energía tanto desde lo público como desde lo privado ese uso eficiente y racional el cuidado del medio ambiente va a ser fundamental para obtener un futuro de pleno desarrollo pero de un cuidado ambiental que nos dé un desarrollo sostenible para todos así que muy contento por lo vivido y esperamos replicarlo en la provincia de La Pampa como en el resto del país.